Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. ¿Cómo ser muy masculino? ¿Cómo ser muy masculino? Es el tema de esta noche. Es un tema especial para los hombres y para las mujeres. Estoy seguro que ambos van a disfrutar del conocimiento que vamos a aprender en esta noche, cómo ser muy masculino. ¿Por qué es para ambos? Obviamente los hombres quieren ser muy masculinos y claramente las mujeres desean acercarse a hombres masculinos. Así que esa es la razón por la cual va a ser información de disfrute y de gusto para ambos. Lo que necesito a continuación es que compartas esta transmisión. Comparte la transmisión y te voy a dar totalmente gratis tres videos. El video de libertad financiera en 90 días, el video de Imperio de Infoproductos y el video de cómo posicionarte en YouTube. Comparte esta transmisión ahora mismo para que lleguemos a muchas, muchas más personas. La transmisión de hoy va a ser especial, va a ser un poco más larga de lo normal ya que es uno de mis libros favoritos. No lo había comentado antes porque de hecho lo tenía en mi Amazon Kindle y no me había dado cuenta. Lo tenía ahí guardado y no lo he leído aún en el Club de la Mente. Y dije, ¿cómo es posible que este, que es uno de mis libros favoritos, no lo haya leído hasta ahora? Estoy seguro que vas a disfrutar de esta información. ¿Quién quiere aprender a ser muy masculino? Déjenme sus comentarios aquí debajo de este video. Saludos chicos, bienvenidos a esta transmisión. Veamos entonces. Empecemos con este tema tan importante en el mundo. Voy a hablar desde la perspectiva de este libro y comienza diciendo Antes la supervivencia era lo más importante. Todos hemos escuchado este argumento de que la supervivencia era lo más importante. Y aquí es donde inicia el rol de la masculinidad y la feminidad desde las cavernas, como diría alguien. Y para los hombres fue necesario desarrollar cuatro virtudes fundamentales. Hoy vamos a hablar de estas cuatro virtudes fundamentales que son necesarias, que fueron necesarias en cierto momento en los hombres y que hoy en día siguen siendo necesarias y que no todos han sabido desarrollar. Y quienes no han sabido desarrollar, pues claramente se hacen menos y menos atractivos, menos y menos capaces. Las cuatro virtudes que fueron necesarias desarrollar en la antigüedad por los hombres son fuerza, física, valentía, maestría y honor. Estos son los cuatro elementos o las cuatro virtudes para ser más masculino. Fuerza, física, valentía, maestría y honor. No había espacio para la filosofía ni la moralidad en aquel entonces, porque perder era morir y los muertos no pueden filosofar. Fíjate qué importante. Estas son las cuatro virtudes, la fuerza, la valentía, la maestría y el honor. Y en aquel entonces no había espacio para filosofía y moralidad, porque perder era morir. Estamos hablando entonces de supervivencia y cómo el hombre desarrolló estas cuatro virtudes con tanta importancia y en aquel momento no existía la filosofía. De hecho, es muy interesante analizar que la palabra virtud, mira, la palabra virtud significa hombre, significa masculino. Virtud era la habilidad para ganar una batalla física en aquel momento. Y fue, tú sabes, esta es una palabra que proviene del latín, entonces fue escrita por la gente en Roma. Y era la habilidad para ganar una batalla física y pelear frente a otros hombres. Pero conforme, por ejemplo, estamos hablando de la historia, las paredes de Roma fueron tan altas que ya no permitieron batalla. Literalmente se redujo tremendamente la necesidad de la agresividad física en los hombres. Y se fue transformando la palabra, mira qué interesante. La palabra virtud, que era masculinidad y fuerza, se fue convirtiendo en ser una buena persona, ser fuerte frente a los deseos y manejar tus deseos y ser civilizado. Se suavizó el concepto de la virtud. Hoy vamos a hablar de realmente lo que significa virtud y lo que significa la fuerza. Compartamos la transmisión, señoras y señores, chicos y chicas. El Club del Ambiente Episodio 300 se acerca y va a ser en Guatemala. En Guatemala voy a estar el 6 de julio compartiendo esta transmisión. Esta transmisión totalmente en vivo. Si tú quieres estar en Guatemala, necesito que me confirmes cuanto antes, cuanto antes, señoras y señores. Algo muy interesante y cómico que me pareció en este libro es que decía, es algo simple de comprender esto que te acabo de decir. Hay cuatro virtudes fundamentales. La fuerza, definitivamente, la fuerza física, la valentía, la valentía, que los voy a explicar a continuación cada uno de estos cuatro. La fuerza, la valentía, la maestría y el honor. Y dice, es algo tan simple de comprender, pero aún así muchos hombres se confunden. Y lo que me pareció cómico es que dice, seguramente nuestros ancestros nos habrían matado y se habrían llevado nuestras cosas. Así sucedía en el pasado. Hoy en día, claramente, ya no sucede esto de que es necesario matar a otras personas para sobrevivir. Sin embargo, lo seguimos viendo todos los días. Es por eso que debemos mantener estas virtudes. No matar a personas, pero sí mantener estas cuatro virtudes. La fuerza física, la maestría. Acuérdate, son fundamentales. La fuerza física, la maestría, la valentía y el honor. A continuación, voy a pasar a explicarte cuáles son estas cuatro virtudes. Virtud número uno, la fuerza física. Claramente, a través de la historia, se ha desarrollado un mayor nivel de testosterona en los hombres, en la masculinidad. Y por lo tanto, hay un mayor desempeño físico. Hay mayor fuerza física en los hombres que en las mujeres. Esto es claro. Y quiero hacer notar algo fundamental. La fuerza física no es la única capacidad que existe en el ser humano. Porque hay personas que se molestan cuando se dice, hay mayor fuerza física en los hombres que en las mujeres. Y la fuerza física es una representación de masculinidad. Hay personas que se molestan. Y ahora, en los últimos tiempos, se ha recurrido a colocar comillas cuando se van a referir al sexo débil para no ofender a nadie. Y realmente, me pareció muy interesante, dice, las comillas no van a alterar la biología básica que ha existido en los últimos millones de años. ¿Cuál es la biología básica? Que si tú vas a hacer un examen de sangre en un hombre y una mujer, vas a encontrar un nivel entre 10 y 30 veces superior de testosterona entre uno y otro especimen. Entonces, colocar comillas entre, hay alguien que tiene más fuerza física y alguien que no tiene tanta fuerza física, es realmente ridículo. Sigamos compartiendo este tema. Todos sabemos, entonces, y cualquier persona sensata te va a poder decir, que la fuerza física es un rasgo de masculinidad. Quieres ser muy masculino, entonces debes desarrollar fuerza física. Por otro lado, también podemos comentar, definitivamente, las mujeres también pueden demostrar fuerza física. Sin embargo, esto es un rasgo que representa masculinidad. Quieres ser muy masculino, desarrolla fuerza física. Y si no es así, si estoy diciendo mentiras, entonces déjenme saber, las mujeres presentes en esta transmisión, si no son atraídas por un hombre que tenga fuerza física y que represente fuerza física. Claramente sí, estamos hablando de ciencia. Hemos visto 50 millones de copias vendidas en una película muy controversial que se llamó Las 50 sombras de Grey. ¿Por qué lo compraron? Porque claramente se veían atraídas hacia ese tema, sobre todo las personas más frustradas en esa temática. Mira qué interesante, cómo decimos una cosa pero hacemos otra. Entonces, el primer rasgo es claramente la fuerza física. Cómo ser muy masculino, primero, tener fuerza física. Gracias chicos y chicas por estar en la transmisión. Los invito a que compartan para que lleguemos a muchas, muchas más personas. Punto número dos, valentía. Fundamental tener valentía en el segundo rasgo de la masculinidad o segunda virtud de la masculinidad. La valentía significa tener voluntad suficiente para asegurar la supervivencia de un grupo. Es la ejecución de la fuerza. La valentía es cuando tienes, puede ser fuerte, de hecho fuerza física, pero sin la valentía no vas a usar la fuerza. Así que la valentía es cuando usas tu fuerza. Es la voluntad de tomar riesgos y actuar a pesar del peligro. Hoy, por ejemplo, se felicita a un actor que está superando su depresión como alguien valiente. Y esto es solamente valentía intelectual. Pero recuerda que la valentía era sobreponerse al miedo y actuar aún con riesgo de muerte. Imagínate qué interesante. Entonces, un hombre tiene fuerza física y tiene valentía para tomar riesgos y sobreponerse a su miedo. Quieres ser muy masculino, necesitas también tener valentía. Segundo punto. La valentía es saber dominar, de hecho. Es crear un marco de que estás listo para empujar tan fuerte como sea necesario para obtener lo que deseas. Es establecer autoridad. Segundo punto fundamental, entonces, valentía. Vamos con el tercero y te invito a que si estás viendo esto y no tienes miedo y tienes valentía, dejes comentarios aquí debajo en esta transmisión. Dejes tus comentarios debajo. Si tienes valentía y me digas qué opinas sobre este tema. Este tema para mí es especialmente importante ya que estoy revelando muchísima verdad al respecto del tema. Y puede ser que sea controversial en muchas ocasiones, pero ha sido muy importante desde mi perspectiva porque a través del tiempo he descubierto mucha información que debo utilizar con la mayor pericia y con la mayor ciencia que sea posible. Y si yo no investigo a profundidad este tema, entonces no voy a poder utilizarlo. Y podría ser diplomático y mencionar que hay que ser feliz y compartir, etcétera. Y sin embargo, encontramos que la verdad es la verdad. Y es por eso que me encanta este libro, uno de mis favoritos, la verdad, es uno de mis mentores, podría decir, en esta temática. He tenido el privilegio, de hecho, de conocerlo en persona al autor del libro y me fascina todo lo que hace. André dice, soy valiente. Muchísimas gracias por dejarme tu comentario. ¿Quién más es valiente que esté viendo la transmisión? Déjeme aquí debajo el hashtag soy valiente ya que André lo ha implementado. De hecho, André ha demostrado la tercer virtud de la masculinidad y es la maestría. André acaba de demostrar que dejó un comentario por encima de las otras personas que están conectadas ahora mismo. Ha demostrado la maestría. ¿Qué es la maestría? Es ser capaz de soportar su propio peso. Es ser capaz de hacer las cosas por tu cuenta propia. En soledad incluso, si es necesario. Es decir, este soy yo, aquí estoy y demuestro mi capacidad. Demuestro que puedo solo. Esa es la maestría. Incluso como lo diría Don Corleone, ustedes saben quién es, los niños, las mujeres y los ancianos pueden permitirse que los cuiden a través de la historia. Pero no los hombres. Esto es claro. Esto ya lo tenemos. Lo hemos visto en la historia. Nos es demostrado culturalmente en películas. Pero también fue demostrado biológicamente. Entonces, la capacidad de cuidarte solo. Un niño es un niño. Tiene que ser cuidado. Pero un hombre incompetente es un mendigo. La maestría es la capacidad de ser independiente. Y se ha perdido muchísimo el tema de la maestría porque el gobierno te protege. Los policías te protegen. Todos te protegen. Menos tú mismo. Tienes que aprender, si quieres ser más masculino, a demostrar que puedes protegerte a ti mismo. Que puedes cuidarte a ti mismo. Que puedes hacer las cosas por tu propia cuenta. La dependencia es impotencia. De hecho, es una de mis frases favoritas que siempre tengo grabadas en la mente. La dependencia es impotente. A ver, gracias por dejar tu comentario. Soy valiente. Ahí tenemos una segunda prueba. La maestría, entonces, es la habilidad para cultivar y demostrar eficiencia y experiencia en técnicas y manejo del control sobre sí mismo y sobre las demás cosas. Y mientras mayor nivel de maestría tengas, más masculino eres. Necesitas, entonces, hoy en día, por ejemplo, el desarrollo intelectual es maestría. Es demostrar que eres capaz de hacer cosas. Y es por eso que vemos a grandes empresarios, por ejemplo, que son representantes de alta masculinidad porque son capaces de hacer cosas. Están demostrando maestría. Una persona puede correr y saltar, por ejemplo. Y si ponemos de lado a una persona que puede correr, saltar y bailar, entonces estamos hablando de una persona que tiene mayor nivel de maestría. Mientras más habilidades puedas llegar a desarrollar, mientras más puedas demostrar que puedes hacer cosas por ti mismo, estás demostrando mayor maestría. Porque aporta más posibilidades de ganar. Acuérdate que en el pasado los grupos se reunían, se reunían los grupos y las personas con mayores habilidades y capacidades eran quienes alcanzaban un puesto superior. Así ha sido siempre, así es y así continuará siendo. Entonces fíjate que interesante, estamos hablando de cómo ser muy masculino y ya dijimos que vas a necesitar fuerza física, que vas a necesitar valentía para ejecutar esa fuerza física y que vas a necesitar maestría para demostrar habilidad y capacidad. Y vamos con la última de las virtudes de la masculinidad y esta es el honor y el honor es mi favorito. Todo el mundo lo sabe. El honor es mi favorito y es la capacidad para posicionarte en tu lugar. De hecho, hay una frase en latín que dice Nemo me impune lachesit. Si es que lo puedes pronunciar, Nemo me impune lachesit. Nadie me ataca con impunidad. Es una de las grandes, grandes, grandes necesidades y demostraciones de masculinidad. De hecho, se los puedo decir, hoy tuve una gran necesidad para compartir mi virtud de honor. Tuve una gran necesidad, una tremenda necesidad de compartir la virtud de honor y es nadie me ataca con impunidad. Que el mundo te golpee, que la gente se te suba encima, eso no es culpa del mundo. Eso es culpa de tu debilidad, de carácter. Así que debes desarrollar honor. El honor es nadie me ataca con impunidad. Apréndetelo si quieres ser muy masculino. Veamos quién más está aquí. Hay que tener la valentía para conquistarnos a uno mismo cuando una persona ajena a la tecnología, dice. Adriana, buenas noches por lo que me toca, dice. Muy buena inspiración. Un abrazo, Adriana, que estés súper bien. ¿Qué más podemos hablar del honor, que es mi punto favorito? Ustedes lo saben. El honor reflexivo. Si le permito a un hombre que se lleve mis pollos, seguro también le permitiré que se lleve a mis hijas. Es una frase de filosofía muy popular, si es que alguna vez has estudiado el honor dentro de la filosofía. Es otra frase que mantengo siempre en mi mente. Si le permito a un hombre que se lleve mis pollos, seguro también le permitiré que se lleve a mis hijas. Eso es el honor. La capacidad de ser categórico, rotundo y totalmente rígido al momento de tomar una opción, de tomar una decisión. Entonces, honor es la capacidad para colocar tu propia jerarquía y que cada quien sepa a qué lugar corresponde. Tú te sientas ahí, tú te sientas ahí y yo me siento aquí. Cada quien que ocupe su lugar, cada quien que ocupe su asiento y que tenga bien claro cuál es su lugar y que tenga bien claro cuál es su asiento. Y si a alguien no le gusta el lugar al que corresponde, será mejor que no permanezca con nosotros. Fíjate qué importante es el honor. El honor está por encima de todas las otras virtudes. Porque es mantener lo que tú sabes, lo que tú eres y lo que tú deseas en todo momento. El honor es la reputación del hombre en la ejecución de su fuerza, su valentía y su maestría. Acuérdate que te acabo de decir, las cuatro virtudes del hombre, de la masculinidad, son la fuerza física, la valentía y la maestría. Y es mantener la reputación al respecto de estos tres elementos. Es muy interesante la palabra deshonor, que es no preocuparse por lo que piensan otros hombres. No preocuparse por la propia reputación es una muestra de debilidad y una invitación al ataque. Te lo voy a repetir. El deshonor es no preocuparse por lo que piensan los otros hombres y no preocuparse por la propia reputación. Es una muestra de debilidad y una invitación al ataque. Aquel hombre que muestra debilidad está teniendo una invitación, está mostrando una invitación al ataque. Entonces definitivamente este punto del honor, aunque es el más etéreo de todos, es el más importante. Porque la gente debe saber qué lugar es tu lugar y qué lugar es el que le corresponde a los demás. Eso es el honor y desde mi perspectiva es la mayor muestra de masculinidad que existe. Que cada uno sepa cuál es su silla. Que cada uno sepa a qué lugar corresponde. Y a qué jerarquía pertenece. La masculinidad entonces es fuerza, valentía, coraje y honor. Fuerza, valentía, coraje y honor. Fuerza, valentía, coraje y honor. Claramente necesitas estos elementos todo el tiempo. Y la deficiencia de masculinidad es esa falta de fuerza, esa falta de valentía, esa falta de maestría, esa falta de honor. Debemos entonces aprender a mantener estos cuatro elementos de forma categórica siempre y en cada ocasión. Y quien no corresponda suscribirse a estos cuatro elementos no forma parte de la masculinidad y no forma parte del perímetro que debemos proteger. Esto es fundamental conocerlo, señoras y señores, si quieren ser más masculinos. Para los hombres aprendan cómo ser más masculinos. Para las mujeres aprendan quién es masculino y quién no es masculino. Quien no se suscriba a estas reglas definitivamente, señores y señores, es una persona que todavía no ha aprendido a ser muy sensata. Porque estamos hablando de biología, estamos hablando de siglos, de siglos, de siglos de personas que han descubierto esto. Y no lo han descubierto mediante ciencia, lo han descubierto mediante práctica y experiencia pura. Señoras y señores, el Club de la Mente vamos a estar en el episodio 300 en la ciudad de Guatemala. Les pido que, pues bueno, lleguen a este evento, es totalmente gratuito en la ciudad de Guatemala. Será la única ocasión en la historia. Han sucedido muchas cosas, han pasado cometas en el planeta, han habido terremotos en todas las ciudades del mundo. Han habido accidentes, han habido cosas buenas, han existido tremendas cosas en la historia. Pero el episodio 300 del Club de la Mente va a suceder una sola vez en la historia. ¿Por qué? Porque nadie ha leído mil libros en mil días y compartido los conocimientos con otras personas. Entonces, nuestro objetivo es inspirar, nuestro objetivo es mostrarte que tú también puedes. Nuestro objetivo es demostrarte que quien utiliza la disciplina, quien aprende a ser rígido en su propia manera de pensar y ser, y sigue sin desmayar cada segundo hasta alcanzar el resultado, logra transformar el mundo. Veremos. Un abrazo, señores y señores, chicos y chicas. Estemos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Un episodio súper especial para mí. Estamos hablando de mi filosofía de vida, que la pude aprender de manera vivencial. Ojalá tú también puedas hacerlo en alguna ocasión en tu vida. Compartan la transmisión. Nos vemos mañana. Esto fue el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un episodio más.